Bienvenidos a Short News, un segmento en el canal en donde diariamente hacemos un resumen de algunas de las noticias mas relevantes del mundo de la tecnología Así que vamos a comenzar Bueno gente, en esta ocasión les traigo 4 noticias super interesantes Y la primera en esta ocasión es que aparece un render en donde se muestran 3 versiones del Samsung Galaxy S10 Estaríamos hablando de la versión normal que es el Samsung Galaxy S10 Luego encontramos la versión mas alta en cuanto a características que es el Samsung Galaxy S10 Plus Y encontraríamos una versión un poquito mas recortada en cuanto a características internas que es el Samsung Galaxy S10e Bueno gente, por lo que podemos ver en estas imágenes el Samsung Galaxy S10 en sus 3 versiones Contará con un lector de huellas dactilares en la pantalla Y también en el Samsung Galaxy S10 y S10 Plus Encontraríamos una triple cámara acompañada de un flash LED Y ya en el Samsung Galaxy S10e solamente encontraríamos una cámara dual con su respectivo flash LED Ahora bien, otro detalle que no nos puede faltar mencionar Es que tanto en el Samsung Galaxy S10e y S10 Encontramos un agujero en la pantalla El cual incluye la cámara frontal Pero en el caso de la versión mas alta en cuanto a características y también en tamaño Que es el Samsung Galaxy S10 Plus Encontraríamos un agujero que traería una cámara dual frontal Lo cual realmente si que está interesante Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión es que se han filtrado algunas imágenes Y también un video, lo cual me llamó mucho la atención Sobre el Google Pixel 3 Lite Y realmente en estas imágenes y video no encontramos un gran cambio en cuanto al diseño Pero si en cuanto al tamaño del dispositivo en si Bueno gente, hasta ahora en cuanto a características se conoce que este Google Pixel 3 Lite Contaría con un panel LCD de 5,56 pulgadas Y también traería un Snapdragon 670 de Qualcomm y 4 GB de memoria RAM Como pueden ver, este teléfono se convertiría en un gama media Bastante considerable, ya que no recortaron tanto las características internas Bueno gente, ahora bien, vamonos a nuestra tercera noticia en esta ocasión Y vamos a hablar un poco de Xiaomi Y sucede y viene al caso que su submarca Redmi La cual lanzó al Redmi Note 7 hace poco tiempo Está haciendo una campaña de marketing bastante interesante Ya que este desde su lanzamiento se ha caracterizado por ser un dispositivo Bastante pero bastante resistente Y algo que me llamó mucho la atención son los videos que pueden ver en pantalla Que como les mencioné en un video anterior Algunas personas que trabajan con la compañía Y ahora se han unido a algunos reviewers Han hecho varios videos Demostrando que este teléfono si que es bastante resistente Bueno gente, ya la última noticia en esta ocasión Si que nos va a dar algo de nostalgia Y es que sucede y viene al caso De seguro algunos de ustedes lo sabrán ya Y es que Motorola está planificando lanzar un remake Por así decirlo O una renovación de su antiguo Motorola Rather V3 Si gente como la acaban de escuchar Y en esta ocasión esta renovación si que estaría super pero super interesante Ya que estaríamos hablando de un smartphone flexible O también plegable Desde hace algunos meses atrás Se han estado filtrando algunos planos de como sería este dispositivo Y también como pueden ver en este concepto Este teléfono estará realmente increíble En estos planos como pueden ver en pantalla El diseño del dispositivo se conservaría bastante Pero sería un poco más ancho Y desde mi punto de vista creo que Motorola va a anotar con este lanzamiento Se rumorea que el dispositivo se va a lanzar en el mes próximo En el Mobile World Congress Y esperemos de que si que sea una realidad Me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes acerca de este remake Que haría Motorola del V3 Y bueno gente esto ha sido todo por este Short News Me gustaría que dejaras tu like, compartidas y te suscribieras en este gran canal Ya que diariamente estamos subiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!